A lo largo de este año hemos conseguido hacer cosas muy sorprendentes con nuevas plataformas de inteligencia artificial. En este canal hemos visto muchas de estas herramientas que además hemos estado aterrizando en muchos casos de usos concretos, pero entiendo que tantas plataformas y alternativas puede llegar a abrumar. Es por ello que en este vídeo te recomendaré tan sólo una plataforma de inteligencia artificial que será la mejor según mi punto de vista tras probarlas para cada una de estas 17 categorías. Ten en cuenta que muchas de estas herramientas ya tienen vídeo concreto en mi canal, así que estate atento a esta esquina de aquí porque te estaré poniendo el vídeo correspondiente por si quieres profundizar más en alguna de ellas. Además, todas las inteligencias artificiales que estaré hablando en este vídeo lo podrás probar de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues empecemos con la primera categoría de texto a música. Empezamos con Suno, como la ganadora de hacer posible que podamos pasar de un texto a una canción completa. Con esta podremos crear incluso felicitaciones originales con una canción personalizada y para ello simplemente dentro de Suno pondrías aquí la canción que quieres crear, en mi caso, una canción estilo flamenco para felicitar las navidades a Ale Javi, youtuber que habla de la inteligencia artificial, le damos a create y aquí tendríamos un par de opciones. Vamos a escuchar un poco de una. Continuamos con Eleven Labs, mi favorita para pasar de un texto a una voz creada por inteligencia artificial y que además lo hace de una forma muy realista. Simplemente desde Eleven Labs seleccionamos la opción de text to speech, la voz que más nos guste e importante que esté seleccionado el modelo multilingüe, versión 2, ya que está en español. Ahora simplemente pegamos el texto que queremos que narre, le damos a generar y así se escucharía. Suscríbete al canal de Ale Javi si te gusta este tipo de vídeo. En cuanto a la creación de imágenes, a partir de un texto realmente hay muchísimas alternativas que son muy buenas, pero si solamente te pudiera dar una recomendación de una herramienta gratuita sería la de Leonardo AI, ya que tiene unos resultados muy buenos y además los vamos a poder personalizar con diferentes modelos e incluso podemos crear los nuestros propios. Y si utilizas esta plataforma, estos son algunos de los ejemplos que podrías conseguir. Ahora bien, muchas veces nos podemos encontrar algunas impercepciones en las imágenes creadas por inteligencia artificial y para arreglar este tipo de imperfecciones o la de cualquier otra imagen tendríamos la plataforma de RepliKey. Desde esta plataforma tenemos una suite muy completa para poder mejorar cualquier tipo de imagen, como por ejemplo fotografías que está tomada la oscuridad y que la inteligencia artificial sepa interpretar que había. Otros ejemplos como eliminar el desenfoque que tenga una imagen por inteligencia artificial y que parezca que esta foto fue tomada de forma correcta. Fotografías que no estuvieron bien estabilizadas, pero nada difícil para la inteligencia artificial. Y como esto, muchísimos otros ejemplos como simplemente aumentar la calidad de una fotografía antigua o incluso ponerlas a color. Pero si tenemos una imagen que además de necesitar subirla de calidad o retocar algunas imperfecciones, tuviéramos que hacer algunas modificaciones personalizadas, tu plataforma sin lugar a dudas sería la de Vectorizer AI. Con esta simplemente adjuntarías la imagen que quieras vectorizar, automáticamente se empezaría a procesar y una vez la tengamos como un vector, si yo lo hago aquí zoom, como puedes ver no perdería nada de calidad y además tendríamos todas las capas que podremos editar. Y para poder editarlo lo descargarías, lo abrirías en tu editor de fotos y desde aquí ya puedes estar viendo todas las capas que tenemos. Esto básicamente se traduce en que vamos a poder coger cualquier elemento, como por ejemplo esta de aquí, y yo la voy a poder mover a cualquier otra ubicación, eliminarla y del mismo modo podría estar haciendo esto con cada uno de los elementos de la imagen. Pero si lo que quieres es editar cualquier imagen por inteligencia artificial para poder añadir cualquier objeto, eliminarlos o incluso expandir la imagen aunque esta no exista, tu plataforma sería la de Playground. Desde aquí simplemente importarías tu imagen desde tu dispositivo, seleccionarías la que quisieras editar y ahora podrías editarla, como por ejemplo hacer que continúe esta imagen por inteligencia artificial, simplemente dándole a Outpainting y ya lo tenemos por aquí. También podremos añadir cualquier elemento o incluso eliminarlos. Aquí yo voy a estar borrando este hombre de aquí, seleccionándolo, lo suelto, clico en borrar y ya acaba de desaparecer por arte de magia. Sin embargo, muchas veces tan solo queremos quitar el fondo de una imagen. Y aquí para todas mis miniaturas de YouTube, yo siempre suelo utilizar la de Adobe Express, ya que es de las pocas gratuitas que te incluye de forma ilimitada poder descargar las imágenes que le ha quitado el fondo con la máxima calidad. Desde aquí simplemente adjuntarías tu imagen, en este caso esta de aquí que utilicé en el vídeo anterior a este, le doy a abrir y en cuestión de un segundo ya tendría mi fondo quitado. Por otro lado, tenemos la de Illusion Diffusion, como la mejor para añadir imágenes subliminales dentro de otra imagen. Desde aquí podrás seleccionar alguna de estas formas, por ejemplo esta de aquí, describir donde quieras que aparezca esta forma, por ejemplo en una montaña nevada en el amanecer, le das a Run y listo, ya lo tendrías por aquí. De aquí realmente también lo vas a poder hacer con cualquier imagen, como por ejemplo el logo de tu negocio. Aquí simplemente eliminarías esta imagen, subirías cualquier otra, como por ejemplo esta de aquí, que yo voy a hacer el ejemplo con el logo de Twitter, le damos a abrir, le decimos dónde queremos que aparezca este logo, por ejemplo en una isla, le damos a Run y listo, ya tendremos por aquí el logo de Twitter como si fuese una isla. Y de forma similar a esta, te dejo estos otros ejemplos de marcas reconocidas. Siguiendo con modificaciones interesantes sobre imágenes, tenemos la plataforma de Monster Mash, una herramienta que permitirá inflar nuestros dibujos simulando que están en 3D. Aquí incluso puedes poner una imagen de fondo, dibujas el contorno y listo, ya tendrías tu imagen en 3D. Y si te gusta esta parte de 3D, tenemos la aplicación de Luma Labs, una herramienta que permite pasar de un vídeo a un modelo 3D como este de aquí. Y esto podrás hacerlo fácilmente simplemente grabando un vídeo con tu teléfono móvil. Hablando de vídeo, tenemos que mencionar la herramienta Pika Labs, ya que la considero la mejor plataforma gratuita para pasar de una imagen a un vídeo. Es muy sencillo, tan solo tenemos que aterrizar a su Discord, le escribimos Animate, seleccionamos nuestra imagen, se lo voy a poner difícil con esta imagen de aquí, le damos a abrir, enviamos y ya lo tendríamos por aquí. Vamos a ver qué tal ha quedado. Otro de los tipos de vídeos que se han popularizado mucho desde la llegada de la inteligencia artificial, son aquellos creados con avatares. Y para hacer esto, Heijen es una de las que más me gusta a mí. Aquí simplemente seleccionarías avatar, elegirías el que más te guste, aunque también vas a poder crear uno por ti mismo, le especificarías lo que quieras que diga, le das a subir y listo, ya tendríamos por aquí el vídeo. Hablando de vídeos, tenemos que mencionar la plataforma de Flicky AI, una herramienta que nos permite con tan solo un texto crear un vídeo final con todas sus ediciones, subtítulos, imágenes y en general todo el vídeo listo para compartir. En esta plataforma le escribirías tu idea, como por ejemplo un vídeo de motivación, eliges qué características quieres que tenga tu vídeo, por ejemplo vídeos de stock e imágenes creadas por inteligencia artificial, le das a subir y ya lo tendríamos preparado. Vamos a ver tan solo unos cuantos segundos. La consistencia, tu mejor aliada para alcanzar tus metas. En este mundo acelerado, perseguir tus sueños puede parecer abrumador. Pero uno de los vídeos que más os gustó de este canal fue el de crear dibujos animados por inteligencia artificial. Y esto lo estuvimos haciendo gracias a la plataforma de Adobe Express. Desde aquí, simplemente clicando en crear ahora, seleccionando un personaje, como por ejemplo, el de Hale, seleccionando un fondo y grabando o subiendo un audio, como yo lo voy a hacer, se empezaría a crear. Y aquí tendríamos el resultado. Vamos a ver qué tal ha quedado. Hola, soy Hale. ¿Qué os parecen estas plataformas que os comentan de Javi? Dejarle un like si te gusta. Siguiendo con los dibujos tendríamos la evolución de la creación de imágenes por inteligencia artificial, como es la plataforma de TL Draw. Esta te permite pasar un dibujo simple que estés haciendo a otro interpretado por la inteligencia artificial totalmente terminado y que te está haciendo las modificaciones a tiempo real. Como estamos viendo, un montón de inteligencia artificial es que estoy seguro que al menos una de ellas te valdrá para alguno de tus proyectos. Y qué mejor que lanzar tu proyecto a la luz con una página web creada súper rápido por inteligencia artificial. De aquí, una de las que más me gusta es la de Mixo, por la simplicidad que tiene. Aquí simplemente describirías la idea de tu proyecto como una consultora de inteligencia artificial llamada Alejavi. Le doy a continuar, le digo que mi objetivo es que me reserven citas, le doy a generar y ya con simplemente este paso me empezaría a crear la web. Y en menos de un minuto ya la tendríamos por aquí, con el nombre de Alejavi y en general toda la información que le he estado especificando con esa descripción que hemos escrito antes. Y por último, y no menos importante, tenemos a la plataforma que ha hecho posible esta locura del boom de la inteligencia artificial. Y no es otra que ChatGPT. Han surgido otros muchos competidores, pero bajo mi punto de vista esta sigue siendo el rey. Y más con las últimas novedades que le han ido incorporando. Y bueno, ¿qué tan parcio de todas estas herramientas de inteligencia artificial gratuitas de probar? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, cada vez existen más herramientas de inteligencia artificial verticalizadas para casos de usos concretos. Es muy probable que haya al menos una que se adapte para tu proyecto y haga que ésta siga creciendo a ritmo acelerado. Y si aún no existe la plataforma que buscas, quién sabe si tu necesidad es una gran idea que se convierte en un producto que mencione en próximos vídeos.